Buenos días mi querido espectador y hoy nos encontramos en un nuevo vídeo para el canal de Slime Rancher ya la última vez si es que me acuerdo bien ya ok si es que me acuerdo bien colocamos cosas en esta en esta máquina que es la refinería parece ya que yo sepa también en ese octavo vídeo el octavo episodio y no hemos habíamos tengo una llave Slime que la pienso ocupar en un lugar ya que es al lado de la jungla el lugar pasa al otro lado y también quería ver el como se llama esto quiero ver las ruinas antiguas que era lo que también tenía como objetivo este en este vídeo ya vamos a comprar estas cosas primero a ver si alcanza para comprarlo no no da para comprarlos todo pero a ver espérate que igual de lámpara ocho cincuenta o tanto cuesta pero no importa ya a ver ya tenemos listo esto llevamos esto y sacamos todo lo que hay acá haré este de agua o no 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 de agua uy que me dan uno de los agasos ya vamos a tirar estos florts ya y nos vamos a dirigir a ver esto mismo como frutas vamos a ver los lag que están aquí porque también sé que es molesto no sé si molestoso no lo encuentro por molestoso pero se encuentra de relleno que eso sí que cuesta mantener a los Slime aquí sé que podría ser la detrás de la cámara detrás de cámara pero no me gustaría que ustedes viesen todo lo que estoy haciendo o sea desde el primer segundo desde que empecé a jugar este juego hasta el último entonces y además también se hace un poquito más larga la serie ya a ver ustedes comen zanahorias por ende no me va a servir de nada desde aquí pero ustedes a ver aquí necesitamos la hay a ustedes tienen suficiente comida esto sí, eso sí, los mangos mentados van a ir a parar acá vamos a quitar todos los plorts perfecto perfecto y parece que estos plorts van a ir a parar allá a la refinería porque parece que se me están acabando ya voy a mandar 28 y voy a dejar cuballas poco frutas ya una que otro poco fruta por aquí se me dejó una para acá ya y aquí no sé qué es lo que tengo aquí en el auto alimentador o más bien decir no tengo nada en el auto alimentador y vamos a tirar todos los plorts aquí dinero no necesito en realidad necesito más cosas para crear diseño ya eh depósito crono temporal gris y vamos a ver qué es lo que puedo hacer taladro de avendree taladro novato voy a hacer el taladro novato entonces vamos a hacer la T y creo yo que ahora podríamos colocarlo en otro lado que si bien podría ser por acá ya y de paso voy a ver qué es lo que hay acá plorts charco ya si bien eh lo insólito es que también se ocupa en la refinería o sea yo para mí es insólito que que se ocupe en la refinería pero no sé no soy bien insólito así no aquí también 31 ok aquí no hay nada aquí sí 35 35 así que vamos a hacer así así y vamos a llenar todo esto remolacha corazón la remolacha corazón es el favorito de los piedras ya así que ya voy a encargar de darle esta remolacha corazón a ellos no 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 se ve mucho por acá y como veo que son 1 2 a ver son 6 6 3 3 6 ya 6 yo creo que necesitamos 6x2 2 6 18 18 la voy a dejar a ver dónde tengo el auto alimentador aquí aquí está 18 menos 50 menos 18 son 3 y todo y esto de eso estamos felices le voy a aumentar un poco la 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 cantidad de incrementar el intervalo de comida aquí hay 4 acá hay 50 y 50 a ver flor cristal no lo necesito hasta el momento así que lo voy a colocar como eso mismo necesitamos flor rosa los puros rosas siempre se van a ocupar siempre entonces la remolacha corazón ustedes tienen comida ya pero ustedes no tienen este lado ya había este lado no este lado este lado es ya entonces todo va a parar acá ya ahora sí que vamos a tener varios ya y vamos a sacar los atigrados más también vamos a sacar también las cuballas las cuballas siento que para los para los cuánticos siento que es poco la cantidad de comida que requieren o voy a decir siento que es bastante en vez de poco es bastante siento que es bastante así que vamos a hacer lo siguiente vamos a dejar a las 15 cubades acá acá se ve más bonito así ya ahí y hay que ver lo que nos cierre o sea que quedan eso que queda eso claro ahora voy a hidratar las no sé si existirá para hidratar las frutas pero a ver ustedes ya me produjeron cuánto 40 40 40 50 más 40 90 y aquí creo que puede hacerme unos cuantiosos taladros apiarios y la otra que dan bombas ya entonces eh en el flort roca flort rosa y podríamos crearnos a ver esto era el depósito crono temporal gris cepo de gordo novato voy a comprar esto ya que no hay nada más que hacer y vamos a comprar la bomba novato el lapiario prendí el taladro avanzado y el taladro la prendí ya yo creo que esto lo voy a dejar por otra parte a ver esto está listo está listo no no está listo esto no está listo así que vamos a mirar por acá y creo que ya estamos listo pero antes de eso quiero tomar un no aquí no era quiero tomar un un atajo ya un atajo que se me vio el micrófono ya este no es es el otro es el otro más cómodo los cascos por ahí me entran y ya estamos aquí en esta parte ya a ver esto se secó no se secó ya entonces mi idea es llegar ahí ya que casi me caigo a ver me voy a tener ahí y quiero ver qué es lo que se puede hacer con ello ahí aquí aquí por acá por allá por acá ya y que yo me acuerde esto era por acá y entonces subimos no sé qué perro va que hay para allá a ver qué es lo que hay para allá ah no hay nada ya entonces nos dirigimos por acá y sabemos que el portal ya está abierto se pueden retirar los plorts no no se pueden retirar así que quiero abrir esta misma puerta que vamos a ver qué es lo que hay detrás de aquello ya ya y qué es lo que hay acá ah paso a la cantera índigo entonces vamos a ver dónde puedo colocar una que otra cosa por aquí mmm 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 no se puede colocar en ningún lado a ver aquí creo que estamos tomando la rotonda la rotonda que creo que por ahí a ver hay un teletransportador ya y ese nos manda a la casa no sé cuál le nos mandará pero quiero ver ya a ver ya aquí recién se puede colocar uno vamos a colocar el taladro de apendí vamos a colocar el taladro avanzado a ver quiero ver por acá quiero ver si por acá permite colocar otro yo pensaba que estaba no sé si será un buglo que no me permite colocar más o no sé qué que aquí yo veo que es bastante bueno como para colocar un taladro pero por lo visto no no me lo dice aquí al menos no entonces hacemos así 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 subo otra vez me tiro para atrás levanto subo levanto subo uy point entonces vamos mirando por aquí que en realidad no me ha obligado a tener que dejar el resto de las cosas por aquí ahora yo no sé si será cosa mía o en realidad las cosas que se extraen a ver este es el más cercano taladro avanzado ya la la bomba novato y en la piedra de aprendí entonces una vez teniendo en cuenta todo esto vamos a dirigirnos hacia acá pero a ver la cosa que yo estaba diciendo es que en realidad no sé si la tierra pero yo creo que es lógico que debiese darte cosas distintas con respecto a otras tierras o sea a lo que me a lo que me refiero no sé supongamos que un objeto no sé por la cebolla extraña solamente se produce en esta tierra y no en otras no por ejemplo la capa de musgo no se puede producir o por ejemplo la mangomenta no se puede producir como la cantera índigo o también no sé por la ruina antigua a eso me estoy refiriendo ya pero no sé si será sé que con las frutas pasa pasa que no que son distintas y no te va a dar una cosa que con la otra pero es lo otro que si la tierra la tierra en sí o sea el lugar de donde desbloquees el mapa o sea a lo que me estoy refiriendo yo es da lo mismo ponerte aquí en esta parte como aquí o aquí o aquí ya da lo mismo en realidad no sé si se dará las mismas dará lo mismo en el aspecto de que te estén dando una cosa u otra pero yo siento que sí a ver aquí a ver aquí a quien le gusta la soya extraña muchas cosas por aquí yo no veo a ver me dio un plort cuántico una soya extraña que no sé a quien le gusta la zanahoria, zanahoria, zanahoria ya otro plort que en realidad no sé para qué los voy a ocupar en realidad se ven bonitos así a ver quiero ver cómo se ve un a ver uno se mezcló con alguien se convierte en alquitrana uy se ve bonito a estos dos se convirtieron en alquitrana pobrecito oh qué loco qué lindo el color que tienen ya pero siguiendo a ver qué cuál es el cuál es el desafío a ver cuál cuál es el a ver aquí encontramos una vaina árbol árbol estallido solar a ver ahora yo no sé no yo no sé cuál es la a ver vamos a ver a ver cómo se convierte quiero ver cómo se convierte ay qué lindo ya a ver voy a subir porque por lo visto estoy por dando la vuelta aquí a ver quiero ver aquí hay un eco hay un interruptor vamos a activarlo vamos viendo por acá si hay algo no sé una vaina cualquier cosa hay una cosa distinta a ver a ver oh lego verde bien ya ya blurt no sé si llevarte o no no creo que te lleve en especial porque siento que tú estás feliz por acá al igual que los los charcos no sé si me los llevo o no no sé no sé yo pienso que sería completamente innecesario o sea me hubiese gustado en el momento pero yo pienso que aquí estoy en una misión distinta a la del resto cállate y ahora sí a ver esperemos que se hayan caído callado más bien por aquí por acá a ver está ah se me había olvidado eso creo que eso era la misión en la cual estaba encaminado yo a venir acá ahora vamos a hacer lo siguiente a ver escucho una que otra cajina por aquí ya a ver si activo me da ahí ah ya ok a ver dice que es la dieta carne pero me especificará cuál es el favorito del boom no lo tengo por qué no lo tengo por qué perro baco no lo tengo a ver qué más se convirtió ah no dos más se convirtieron a ver a ver a ver a ver a ver a ver oye hay idea mía o es es constante aquí la aparición de Alkitane No, en serio, pregunto eso A ver, que yo sepa Si se puede, o sea, es por lógico O sea, pasar por encima del agua Es agua Ya, a ver, vamos a ver Que es lo que podemos hacer Hombre, parece que aquí hay un parkour, no sé Tiene pinta de hacer un parkour A ver Vamos, seguro, seguro Ya Si vamos por arriba, por acá, por acá Hay una vaina de tesoro verde Aquí lo queda Área de pasto verde El pasto en la ruina es excepcionalmente rico Como si la tierra tuviera minerales diferentes A los de cualquier parte de la pradera Hay que tener Es un dato importante en realidad Ya, miramos por aquí Miramos por acá Y Me he caído Mira, a menos mal Porque a la hora que me caigo al agua No No creo que estaría tan feliz A ver, jugamos seguro Ya Subimos 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 Uy Ya Ya Este Este es un Este es un Ay No, 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 no Casi me caigo Sí, porque no tengo el jet pack Si no me matan yo te confundí con un pollo a ver eso que es es un alma es un alma es un eco rojo es un eco rojo ah ya son de fósforo no me digas que hay hay otro hay otro de color rojo aquí hay uno ya aquí cuánto hay escuché que digamos que sí lo confirmo ya voy a dar lo que más se pueda porque a ver sé que conseguir gallinas aquí no es tan fácil como uno mío voy a conseguir agua porque aquí por lo visto como se generan muchos alquitranes o sea aquí estamos viendo uno un tipo de slime aquí hay dos tipos de slime tres tipos de slime y otra vez se volvió a generar otro la verdad es que no tengo el agua se volvió a armar otro no y te gasto al otro que eres malvado a ver tengo que pensarlo bien donde más puedo conseguir gallinas a ver hacia qué lado puedo encontrar más gallinas a ver lo único que sé es que encontré un alquitran por aquí a ver aquí encontré un rogallo ya encontré un rogallo a ver otro más se generó ¿a dónde está? no me digas que se convirtió se convirtió en el agua y se murió vamos a agarrar esto esta es debajo en efecto están debajo a ver vamos a agarrarlo aquí ok en todo caso la probabilidad de aquí de que se transformen en alquitran es muy alta ahora ahora no me digas que se convirtieron arriba campana de doma el tono dulzón de esta curiosa campana calmará el ojo de cualquier feroz slime que la escuche ya a ver nada más interesante encuentro voy a recargar quiero ver dónde hay gallina otra vez por debajo cierto por debajo ya al menos por este lado no se ve nada por este lado por este lado no veo nada mira me dieron dos gallinas más ahí me gusta el más verde acá hay más gallina ahí hay otro eco verde yo no entiendo qué es yo no entiendo qué es lo que pasa con esto no sé o sea me me hay otro más a ver estoy empezando a creer que es arriba a ver aquí hay una hacha que nunca la he visto a ver fascinante no es cierto ¿quién cree que construyó estas ruinas antiguas y con qué propósito? yo visité este lugar y me hacía esa pregunta a menudo solo una cosa es segura a esta gente le gustan los slimes eventualmente me di cuenta para qué era este lugar y cómo utilizarlo ahora lo mismo de hache wow que hache ya a ver a ver hay un eco azul ahí vamos a recargar agua por aquí no veo nada más ya veo un eco rojo vamos a alternar que me caigo no sé por qué ya no sé me atrae bastante la atención de que por qué no puedo y si hago poner un eco no me resulta no resulta no resulta ok vamos a buscar un interruptor para poder seguir colocando dándole más comida a los donde hay un interruptor por aquí no por aquí no hay no más probable que arriba parece que sí arriba hay un hay un interruptor ya entonces hago entrar por aquí ya ok vamos a hacer lo siguiente vamos a tratar de buscar las gallinas creo que el objetivo de este video suyo va a ser esto ya pero aquí como hay tantos gatos no creo que puedo encontrar un gallina ya a ver veo muchos plurps cuánticos y adigrados voy a agarrarlos sería un desperdicio no tomarlos ahora salgo que encuentre varios tipos de gallina ahí siguen los votos pero mientras no ya ahí encontré un rogallo encontré una gallina llena dos espérate dos por estos lados no se ve nada por estos lados no no se por qué pero yo cacho que el el ambiente es como muy es como muy es como acorde a la a la vida por decirlo así no se como que es suave pero a la vez es como alentadora mira aquí hay un rogallo acá hay acá hay gallina y esto no me digas que está al frente de lo de lo que yo estaba pensando ah si en efecto está al frente ya por este lado no hay nada ya vamos por aquí creo que para ese lado no he visto yo o creo que sí o no me he dado cuenta no en realidad no me he dado cuenta para ese lado ya no se escucha nada más por aquí no se ve nada más no no lo veo sigamos ah si yo creo que ah si yo había visto este lugar lo que pasa es que como es mucha vuelta y hay un alquitrán ahí que espero que lo único que espero es que se caiga al agua no no se cayó al agua no se cayó al agua ah ahí está tú ahí está la explicación porque aquí hay varios plots y hay que eliminarlos hay que eliminar la existencia de los plots o sea si bien los plots sirven para generar más cosas eh igual mira mira ese de ahí si se come ese plot amarillo que está ahí se va a convertir en un alquitrán mira pronto se lo va a comer mira 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 me tenía que quedar ahí porque si no después no 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 quería no me quería no me quería devolver eh a ver activo aquí o por acá por acá y tendría que pillar al slime aquí está a ver 2 más 9 11 que no me caigo que no me caigo se me había olvidado que ya ya eso sí se ve más gordo así que eso sí eso es una buena eso es una buena evidencia de que en realidad le está faltando poco ya vamos viendo por aquí por allá y necesito encontrar más carne no más necesito encontrar más pollo más arroz a ver otra vez ay casi 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 no veo al menos yo no veo nada eso es una eco verde si es que no soy el daltónico si es una eco verde ahí están le daré no le doy mata los dos a ver me voy a mover para este lado que los puedo ver mejor si en efecto los mate a ver tengo que pensarlo bien donde puede haber un gallinero o un nido ahí hay una memoria azul un eco azul ya vamos a recargar más agua y no sé si aquí harán gallina a ver que yo sepa mira 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 aquí hay una estas son vamos a agarrar esta o sea hay que se la voy a dejar a los pollitos para que por último tengan una madre ya una gallina llena ya pero esta tiene su propio pollito también o que mírame también tiene su propia gallina remoños a estos estos son gatos ya son los atigrados entonces a ese es un plort mira aquí hay un cuántico hay otra memoria verde ya ok no tampoco no no me gustaría a ver esta gallina ya a ver veo un pollito pero los pollitos en realidad no sirven porque en realidad o sea no me gustaría intentarlo pero a ver pero no llenaría nada o sea si te comes un pollito chico no te va a llenar nada si en realidad tienes un pollo gigantesco al lado a ver que me caigo a ver siento que en realidad solamente me fui desalado pero en realidad no lo vi no lo vi en realidad mira ahí hay una gallina aquí hay dos ahí tienes un bueno no te quedas ahí no para este lado no a ver a ver a ver a ver para estos lados para allá ya ya que estoy aquí yo uno uno dos ya vamos otra vez hoy creo que me voy a demorar bastante a ver aquí encontré una más aquí encontré otra no hay nada más por aquí no hay nada más por aquí ya ok está está seca no no está seca ya otra vez no por aquí no no hay pero te dicen entonces estar debajo o al menos eso es lo que se tiene de no abajo no hay nada ah pero aquí sí no hay nada por debajo aquí se juntó otro en efecto lo sentí a ver ya digamos de paso veamos si es que hay alguna gallina por ahí y creo que no hay no hay gallina yo por aquí no se ve nada por aquí por acá tampoco otra vez llega aquí no llego vamos vamos a tener que subir por aquí no a ver que 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 más da a ver ya aquí uh salieron más vamos a tener que dejar algunas cosas porque parece que salieron más gallinas un rogallo una gallina pétrea porque voto yo no quiero votar los secos yo quiero votar los plorts a ver vamos a dejar esto aquí ya y vamos a tirar estos plorts cuánticos para cualquier lado menos este mira aquí se ve un aquí hay peligro voy a quedar aquí a ver ese es un gato ya aquí hay peligro porque ese de nuevo ese que está ahí no sé que como el bordero ahora falta que ese se coma ese que está ahí ese mismo que está ahí se coma mira ese slime y ese también pueden convertirse en alquitranes si pasa el momento justo si se van a convertir en alquitranes mira ahí hay uno mira y ahora se va a convertir en mira falta que se coma ese ahí está y ese que está aquí este que está aquí ya ok ese que está ahí también se puede convertir en alquitranes si es que ese se come en un plort cuántico ya ah pero verdad que yo puedo sacar los yo verdad que tengo los plorts cuánticos por aquí ahora sí no sé por qué pero cuando te dicen que tienen que demuestran su poder creo que sí poder de daño y poder beneficio también ya vamos a mirar un lugar donde en realidad puedan haber plorts cuánticos como por ejemplo este lado este lado que en realidad como que no hay mucho de por aquí pero no me caí a ver ese quedó asustado hasta arriba ahora como lo hago yo para subir por aquí no hay nada por acá tampoco vamos a hacer por aquí ahí está mi 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 secos ya oye salte en uno justo ya y aquí arriba hay una kitran ahí está los los slime advierten cuando uno está en peligro y cuando no a ver vamos a mirar aquí no hay nada pero escucho escucho yo yo escucho gallinas por aquí no sé si fueron arriba o fueron o fue acá creo que es arriba parece que sí porque aquí abajo no hay nada en efecto aquí hay una otra otra y ahora yo pienso que recién podremos bajar a darle lo uy casi 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 mira aquí yo llevo 6 más llevo 12 ya a ver tenemos el rogallo la gallina lina las gallinas petreo mira esta está a punto ya está a punto está a punto está a punto siento que le faltan no sé yo estoy estaría calculando como unas 2 a 3 gallinas lo pienso a ver dio un plort rosa los plorts rosa digamos que nos ayudan mucho a ver aquí hay peligro porque en realidad me voy a quitar el plort roca a ver hay uno que está ahí está y como tú comes de eso comete de eso y tú tienes que comerte uno de los rosa a ver ay me asustó encima ahí está no 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 ahí comió ya vamos a mirar hay un cuántico hay rosados y hay atigrados Si ese se come un rosa Que lo va a hacer Se va a convertir en un atigrado Va en un alquitrán Mira, te digo algo Mejor no te lo comas, ¿ya? Por el bien de usted, ¿ya? Usted se queda ahí, ¿ya? Pero mando otro para acá Genial, ya, ahora sí A ver, vamos a hacer lo siguiente Vamos a hacer así Y como Ahí se comió una zanahoria ¿Ya? ¿Cómo se ven los gatos con piedra? Ah, sí se ven A ver Tiene un plato rosa al lado Que en realidad lo único que va a lograr Es que No Aquí veo una gallina Ya ¿Cómo que? Ya Ya Uy, falta nada No está, no está a nada en realidad No está a nada Vamos a ver Oh, mira Un eco dorado Un eco dorado Ya Ya Por aquí no se ve nada Por estos lados tampoco Lo más probable es que aquí Mira, 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 mira El plato rosa No, no, no ¿A dónde está la gallina? ¿La gallina? ¿La gallina? No, ahí me la comieron encima Acá hay dos gallinaninas Acá hay otra Una Dos Yo pienso que ahí estamos bien Vamos a dejarlas bien ahí Ocultas Ya, ahora sí Nos vamos Yo pienso que ahora recién estamos listos Porque lámpara slime azul Una lámpara decorativa Que él ve con un feliz slime Vamos a darle a ruga yo primero Ah, ahí falta Yo pensaba que dan dos a tres Y le di cinco encima Mira, no está nada No está nada No está nada O sea, técnicamente está como Para tirarle una gallina Y que reviente Y que reviente A ver, por esta parte creo que aquí Que me falta Que me falta Tengo que buscar un lugar Donde pueda encontrar gallinas Un lugar nuevo Mira, mira, mira Ahora que hablo Salen Ya, aquí no hay más ¿Cierto? No, no creo Porque aquí hay todo Ayuda el slime rosa Ya 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 Ahí está Cuidado, 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 cuidado Se me había olvidado Slime boom Ten cuidado Se ha sabido que esos slime Tienden a explotar Ok Una llave Y este es Ornamento manubrio Se me había olvidado Se me Se me había olvidado Que cuando dice Aquí O sea Si nosotros pescamos aquí Y como yo estuve viendo Dice slime boom Que tienen a explotar Se me había olvidado Que yo después tenía que Protegerme de aquello Bueno, no me protegí Pero por lo menos No me quitó No me quitó tanto Ya Y ahora hasta por lo menos La vida la tengo regenerada Ahora La llave Que yo me acuerdo Hay una Hay una puerta Ya Hay que tenerla en cuenta Hay una puerta Espérate, espérate, espérate Que ahí Se convirtió en Hay un ¿Dónde perro vaca está? A ver Supongo que Si me pongo acá Ya no Yeah Me caí más encima Ya Entonces Estos Estos Slimes Ya A ver Espérate, espérate, espérate Me voy a poner aquí A ver si alcanzo A ver si alcanzo A ver si alcanzo A ver 286 No, 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 no No, no, no Está abierto el puerto No está abierto la puerta Hacemos así No, esto no era ¿Qué cosa estoy buscando? Estoy buscando el activador El interruptor Para poder subir Y bajar puerta Ya Ahora sí Ahora sí Yo pienso que Ahora sí Llegamos Ya Llegamos aquí A este lado Y De este lado No he visto A ver Wow Wow Que grata cantidad De slimes O sea No vi del todo Ya Vamos a activar A ver ¿Qué tal? ¿Qué tal? A ver Pucha A ver Un eco dorado Ah, no Era verde Este dorado ¿Esto a dónde Me lleva? Uy Casi 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 A pasar Hacia el otro lado Acá hay un eco rojo Ya Ya Aquí está El teletransportador Para devolvernos A casa Pero Yo pienso Que aquí No está cerrado ¿Cierto? No Aquí Está La otra Llave Que la hemos colocado Y a ver Aquí entramos A ver Creo yo que lo podríamos Dejar así Y Para el próximo episodio Podríamos dejarlo Para el Para ver Que es lo que hay Del otro lado Ya Me interesa Me intriga bastante Sé que lo voy a dejar Con las ganas Pero Así por último Para que dure un poco más La serie Y para poder dejar Estas cosas que tengo aquí Ya Bueno Y esto ha sido El video de hoy Ya Hemos A ver Tenemos Más slimes Ya Me voy a encargar De colocarlos Ya Ya Tenemos Otro ornamento Que creo que es lo mismo Si es lo mismo Pero Ahora tenemos Echos Dorado Y Ahora tenemos Verde Que no sé Por qué No había visto Ninguno Ninguno De color verde Ya Bueno Esto ha sido Todo Ya Uy Esto ha sido Todo Si recuerdan Que si les gustó Ver el contenido Por favor Suscríbanse Ya Voy a estar Subiendo Este Juego Esta serie Todos los jueves A las 5 y media De la tarde Hora local En chile Ya Y Me pueden apoyar Con un like Ya Y Admito críticas Constructivas Y consejos Ya Una vez dicho esto Me despido Adiós 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 Adiós